El primer foro educativo sobre adopción en Puerto Rico se llevará a cabo este martes. Así lo anunció el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Diony Méndez Núñez. Todavía existe mucha desinformación sobre el asunto y este foro va dirigido precisamente a eso, a aclarar dudas, a facilitar ayuda y a viabilizar estos regalos de amor. Como les indiqué, el foro se celebrará el próximo día 30 de abril desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se va a realizar en el Salón Samuel Erequiñones, localizado en el quinto piso del edificio Luía Ferrer. El taller que busca fomentar la adopción en diversas edades también brindará herramientas a los padres y tendrá varios seminarios. Entre los talleres del foro se destacan una charla sobre el Registro Estatal de Voluntario de Adopción, REVA, su importancia, de qué se trata, cómo se ingresa el mismo y lo que se tiene que hacer una vez el padre interesado tenga su nombre ahí. El segundo taller es bien particular y relevante y es de personas que han tenido y han participado del proceso de adopción. Y son personas que pertenecen a la Asociación Puerto Riqueña de Padres Adoptivos. De otra parte, aunque la nueva ley de adopción va de la mano con los esfuerzos educativos y mediáticos, al presidente legislativo aún le preocupa el cumplimiento de los días en estos procesos. La preocupación surge en términos de los 60 días, es la razón por la cual se crea la Comisión Especial, que es para darle seguimiento de que se esté cumpliendo con ese proceso de los 60 días. Y la contestación que ha recibido es que sí, que se está cumpliendo. Desde enero del 2018 al presente, aproximadamente 240 niños y jóvenes han sido adoptados en la isla. Para Noticias 360, Paco Reyes y Elsa Velázquez, Santiago.